Este es el conflicto. Construimos, botamos muros. Tengo varias ideas. Mi marido también tiene que tener un espacio. Le podemos dejar así como un rinconcito. Son hermosos, son como neutros. Sí, siento verlo acá, tener este lugar, así no lo pueda tocarlo. Hay muchas opciones. Las quiero todas. Vamos a ver el mueblista ahora. Vamos a ver el mueblista. Esto se llama macizalamedida.com Elige como quieres contactarte a un profesional, coordina una visita, recibe la propuesta, paga online, ve el tiempo real, coordina la instalación. Así es simple y todo te lo vas a usar. Así es. Pero hay muchas personas que necesitan tocar los materiales, tener buenos profesionales y no hay lugares como ahora está Maciza Design donde te guían en todo. Exacto. Porque al final no termina en manos de personas que a lo mejor no son tan profesionales. Exactamente. Los amo, me encantó. Qué bueno. Sanita, estoy muerta, estresada. Yo sé que el horror fue mío. Me adelanté botando muros porque de verdad el clóset era horrible. El problema es que ahora llevo meses con cajas, colgadores que voy a sacar algo y se me cae el colgador. El otro día se cayó arriba de Alfredo. Alfredo el pobre tiene una paciencia de oro, pero te juro que ya está. Necesito una solución. Ay, Maca, no te preocupes, no te preocupes. Acá estuvimos trabajando pero día y noche, 24-7, y tenemos lista una solución para ti. Qué rico, Alfredo. Sí, así que te lo voy a presentar ahora, pero tienes que cerrar los ojos. ¿En serio? ¿No me cuesta? Ya, mira, ¿qué te parece? Tenemos todo tu espacio para los zapatos, espacio para las poleras, espacio para colgar la ropa, espacio para mirarte en el espejo. Está hermoso. Ay, me voy a poner una hila también, me encantó. Me faltaban los espacios para las cositas chicas, para poner cosas encima, está hermoso. Tenemos cajones, tenemos iluminación, cinta LED. ¿Cómo le encuentras? Me gusta harto, Ene. Está muy, muy bonito. ¿Te podría decir que el diseño está probado? Sí, con más zapatos. Ya, genial. Me paso con los zapatos. Perfecto, Maca. Entonces, ahora vamos manos a la obra. Nuestro mueblista va a ir a rectificar las medidas. Ya, sí, perfecto. Va a avanzar en el taller. Y lo que nosotros tenemos que terminar de definir son las muestras que tuviste en Maciza Design Center, que preseleccionaste dos. Sí, me demoré. Es que hay un color hermoso, pero por Dios, que me costó. Tenemos que definir. Tenemos que definir una y con eso estamos listos. ¿Me puedes guiar tú un poquitito? Más o menos porque creo que había que poner dos colores, mezclar. Sí, o sea, a la isla le podemos dar algún acento de color. Ya. Y el resto de los muebles, algo que sea claro, como para que se vea más iluminado el espacio. Me encanta con luz, me encanta, que se vea más clarito. Entonces, podríamos decir que tenemos el diseño ganador, final. Con más zapatos. Sí, con más zapatos. Perfecto. Ya, genial. Buenísimo. Me encantó, te pasaste, gracias. Está buenísimo. A gusto, con más zapatos. Buenísimo.